Chelsea le ganó a Brighton y este es el resumen de Aldinho. Comenzó todo al minuto 7 con gol del equipo visitante y al minuto 21, como siempre apareció Cole Palmer para el empate en el marcador. Minuto 26 y penal para Chelsea, que de nuevo Cole Palmer lo cambiaría por gol para el 2-1. Minuto 31 y otra vez Palmer hacía el 3-1. Al minuto 32 el equipo visitante se acercaba en el marcador, pero no era suficiente, porque al minuto 41 del primer tiempo regresaba Cole Palmer para anotar el 4-2 y así terminaba todo con esta victoria Chelsea, sigue sumando puntos importantes y ya son 3 de 3 partidos ganados.